Hola que tal niños de CMM Kids Bienvenidos a esta entrega Esta es nuestro grupo de oración Los quiero invitar entonces Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a abrir nuestras manos Y vamos a dedicarnos este tiempo con el Señor Este tiempo con nuestro Dios Con nuestro Rey, con nuestro Papito Dios Por eso te invito a que cierres tus ojos Y abras tus manos Dios quiere llenarnos hoy con su presencia Con su unción, con su poder Con su amor infinito Digámosle juntos al Espíritu de Dios A nuestro Señor Y queremos que abra los cielos sobre nosotros Sobre nuestra vida Sobre nuestro corazón Para poder disfrutar de las maravillas de nuestro Dios Dígamosle juntos Abre los cielos sobre nosotros Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Abre los cielos sobre nosotros Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Dile tu presencia Y la nube de tu gloria Y la nube de tu gloria Dile tu presencia Y la nube de tu gloria Dile tu presencia Y la nube de tu presencia Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Que tu gloria Ven a mi familia Ven a mi papá A mi mamá A toda mi familia Señor Necesito que vengas Que vengas a mi hogar Señor A mi colegio Donde yo Señor Juego Donde yo estudio Señor Ven Espíritu de Dios Hazme de mí Señor Un niño bueno Un niño que pueda disfrutar de las cosas Más básicas del mundo Pero que disfrute completamente tu presencia Oh Espíritu Sigue, sigue llenándonos Señor Levanta tus manos un momentico Y digámosles Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en las alturas Oh llave Dile oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en las alturas Oh llave Dile de nuevo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en las alturas Oh llave Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en las alturas Oh llave Abre los cielos Abre los cielos Sobre nosotros Queremos ver tu gloria Dile fuerte Queremos ver tu gloria Abre los cielos Sobre nosotros Queremos ver tu gloria Tu presencia Tu presencia Tu presencia Nos consuma Y la nube de tu gloria Nos conmueva tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Nos consuma Y la nube de tu gloria Nos conmueva La nube de tu gloria Señor La nube de tu gloria Nos conmueva Señor La nube de tu gloria Sobre nosotros Bendito Señor Dale gracias a Dios Dile bendito Señor Bendito Espíritu de Dios Bendito eres Bendito Espíritu de Dios Bendito Espíritu de Dios Bendito Espíritu de Dios Bueno niño te invito entonces Que te coloques de pie Vamos a alabar a nuestro Señor Con todo nuestro corazón Este día Vamos juntos A cantarle a nuestro Dios A nuestro verdadero Y santo Poderoso Dios Dígamelo juntos No hay nadie como tú, grande es tu nombre y fortaleza Quien no te temerá, tú eres el rey de las naciones Dile de nuevo No hay nadie como tú, grande es tu nombre y fortaleza Quien no te temerá, tú eres el rey de las naciones Abre tus manos, dile Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con sabiduría diste luz a los cielos Dile todo Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con sabiduría diste luz a los cielos Vamos arriba todos Verdadero y santo, el rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti Yo te pertenezco, dile fuerte Verdadero y santo, el rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti Yo te pertenezco No hay nadie como tú, grande es tu nombre y fortaleza Quien no te temerá, tú eres el rey de las naciones Dile de nuevo No hay nadie como tú, grande es tu nombre y fortaleza Quien no te temerá, tú eres el rey de las naciones Dile todo Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con sabiduría diste luz a los cielos Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con sabiduría diste luz a los cielos Vamos arriba Verdadero y santo, el rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti Yo te pertenezco Verdadero y santo, el rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti Yo te pertenezco Oh, yo te pertenezco Dios Oh, yo te pertenezco Dile Quiero vivir solo para ti Dile Yo te pertenezco No hay nada en el mundo que me separe de ti Yo te pertenezco Mi amor y mi corazón son tuyos Yo te pertenezco Todo lo que soy es solo para ti Yo te pertenezco Dile Verdadero y santo El rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti Eso Verdadero y santo El rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti Yo te pertenezco Te pertenezco Te pertenezco Te pertenezco A ti Señor Solo a ti Gracias Señor Bueno niños los invito entonces Vamos a colocarnos de pies Vamos a alabar a nuestro Dios Con todo nuestro corazón Amén Eso es Vamos juntos Vamos a cantarle juntos En medio de la confusión Apareces como el sol Brillando en mi ventana Dile tu amor Tu amor fue el que iluminó Lo oscuro de mi corazón Y ya no queda sombra Vamos de nuevo con gozo En medio de la confusión En medio de la confusión Apareces como el sol Brillando en mi ventana Tu amor Mi amor fue el que iluminó Lo oscuro de mi corazón Ya no queda sombra Vamos arriba Y hoy que te tengo Yo me niego a perderte Mi tesoro escondido Que por tanto busqué Mi corazón Mi corazón arde Cuando está contigo Yo no quiero apartarme Moriría sin ti Sí Vamos de nuevo En medio de la confusión Apareces como el sol Brillando en mi ventana Tu amor, tu amor fue el que iluminó Oscuro de mi corazón Y ya no queda sombra Vamos de nuevo en medio En medio de la confusión Apareces como el sol Brillado en mi ventana Dile tu amor Tu amor fue el que iluminó Oscuro de mi corazón Y ya no queda sombra Dile fuerte Y hoy que te tengo Yo me niego a perderte Mi tesoro escondido Que por tanto busque mi corazón Mi corazón arde Cuando no está contigo Yo no quiero apartarme Moriría sin ti Mi corazón Mi corazón arde Cuando no está contigo Yo no quiero apartarme Moriría sin ti Mi corazón arde Cuando no está contigo Yo no quiero apartarme Yo no quiero apartarme Moriría sin ti Moriría sin ti Moriríamos Señor Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Me diste tu paz Me diste tu amor Oh, 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 oh Tú eres la luz, tú eres la luz que le iluminó No, 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 me diste, me diste tu paz, me diste tu amor Tú eres la luz, tú eres la luz que me iluminó No, 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 y hoy que te tengo yo me niego a perderte Mi tesoro escondido que por tanto busqué Mi corazón arde cuando no está contigo Yo no quiero apartarme, moriría sin ti Y hoy que te tengo yo me niego a perderte Mi tesoro escondido que por tanto busqué Mi corazón arde cuando no está contigo Yo no quiero apartarme, moriría sin ti Moriríamos Señor sin ti Bueno niños yo los invito entonces vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a centrarnos en lo que es importante En adorar a nuestro Dios, Él es hermoso, Él es poderoso, Él es grande No hay nada de comparable a su belleza, a su hermosura A su unción preciosa, Él es nuestro Padre, nuestro Papito Dios Por eso es importante que tú y yo le cantemos con todo nuestro corazón Dígamele juntos Señor como tú Quien como tú No hay nada que se iguale a tu presencia Dile quién Quien como tú No hay nada comparable, no hay nada comparable a tu poder Dile quién como tú, quién como tú El universo entero, el universo entero Te adora, abre tus manos, dile hija, dile conmigo No hay nadie, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Señor, dile de nuevo No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie, Dios No hay nada comparable, Señor, a tu presencia, a tu poder, a tu unción, a tu hermosura Tú eres único, Señor, tú eres tan único Dile niño, dile niño ahí donde estás Abre tus labios, dile Señor No hay nadie, no hay nadie como tú, mi Dios amado No hay nadie como tú, papito Dios Tú eres tan único, Dios Tú eres tan único en mi vida Tú eres tan único en mi familia, Señor Que nada, nada es comparable a ti Dígamosle de nuevo, quién como tú Dígamosle de nuevo, quién como tú Quién como tú, no hay nada No hay nada que se iguale a tu presencia Dile quién Quién como tú, no hay nada comparado No hay nada comparado a tu poder Quién, quién como tú El universo, el universo entero Te adoro, abre tus manos Dile fuerte No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Dile de nuevo, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Tengo un nuevo anhelo en mi interior, buscar tu presencia, buscar tu presencia y compasión. Dile de nuevo anhelo, tengo un nuevo anhelo en mi interior, buscar Dios, buscar tu presencia y compasión. Más que nada, más que nada, más que nada, más que nada, no hay nadie como tú. Más que nada, más que nada, más que nada, más que nada, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, dile, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Dile de nuevo, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Señor, no hay nadie, Dios, no hay nadie, Dios, que pueda darnos la felicidad. No hay nadie, Dios, no hay nadie, Dios, no hay nadie, Dios, que pueda darnos la paz que necesitamos hoy. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, eres tan bueno, solo tú, Señor, eres tan bueno. Solo tú, solo tú, Señor, solo tú, Señor, puedes darnos la felicidad, la libertad. Solo tú, Señor, puedes darnos la paz que necesitamos, que anhelamos en cada día, en cada instante, Dios. Bendito eres, bendito Dios, magnífico Rey, magnífico Dios. Eres tan bueno, dile, niño, eres tan bueno, papá, eres tan bueno, papá. Eres tan bueno, papá, eres tan bueno, papá. Hola niños, buenas tardes, bendecido sábado para todos ustedes. Espero que hayan tenido una semana llena de bendición, llena de alegría. Muchos esperamos este día porque es de descanso, porque es el día de SMM Kids. Esperamos que estén llenos, llenos del amor, de la gracia, de las bendiciones de nuestro Señor. Les cuento que hoy tenemos el último, la última más bien, enseñanza del seminario de cómo vivir bajo la poderosa bendición de Dios. Y esa última enseñanza nos va a hablar de algo muy bonito. Se las voy a leer, dice, dar principio de bendición. Hoy vamos a tocar un tema que hemos hablado muchas veces, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Se acuerda que muchas veces hemos hablado de eso? De cómo tenemos que sembrar con buenos frutos, con abundantes frutos para obtener y tener buenas cosechas y poder tener buenos resultados. Pues hoy niños, esa ley de la siembra y la cosecha nos está hablando que debemos sembrar en todas las áreas de nuestra vida. Pero miren lo bonito, porque Dios nos está dando una promesa. Antes de hacer algo, antes de mostrarnos que es muy importante cosechar cosas, nos está diciendo, si tú das, yo te voy a bendecir. Es hermoso porque es como cuando a ti te dicen, niños, si se portan muy bien en clase, vamos a salir cinco minutos antes al descanso. Pues el Señor también te está diciendo, si tú haces algo, vas a recibir una recompensa. Cuando hablamos entonces de que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, pensemos en la siembra. Si tú siembras zanahorias, pues vas a obtener zanahorias, ¿cierto? Si tú siembras un palo de naranjas, vas a obtener naranjas. Lo mismo pasa en nuestra vida. Si nosotros sembramos amor, vamos a obtener amor. Si nosotros sembramos alegría, vamos a obtener alegría. Por el contrario, si sembramos egoísmo, pues eso es lo que vamos a sembrar, a recoger, perdón. Si sembramos maldad, pues eso es lo que vamos a recoger. Entonces, esa ley de la siembra y no de la cosecha, nos está diciendo que debemos ser generosos. ¿Y qué es la palabra generosidad? Pues ustedes ahí en el chat pueden comentarnos un poquito qué es ser generosos. Voy a darles dos minuticos para que lo hagan. Muy bien, pues la palabra generosidad nos está diciendo que debemos dar sin esperar recibir nada a cambio. Pero miren que desde el principio, Dios siendo tan maravilloso como siempre lo es, nos está diciendo. Si tú siembras, yo te voy a dar abundantes bendiciones. Y hay muchas formas de ser generosos. Pero aquí tal vez nos vamos a preguntar, ¿y cómo yo puedo ser generoso con Dios si Dios todo lo tiene? Si Él fue el que hizo todo. Si Él fue el que hizo la naturaleza, los seres vivos, si Él fue el que hizo las personas, mi familia, ¿cómo puedo ser yo generoso con Él? Pues hay varias maneras. La primera y es recompensar o darle un poquito de todo ese tiempo que Él nos da. Nos da 24 horas al día. Él nos pide que al menos un ratico de esas 24 horas se lo dediquemos a Él en oración, en leer la palabra, en ir a la Eucaristía, en estar aquí a las 2 de la tarde los sábados muy juiciosos aprendiendo de su palabra. Esa es una manera de ser generoso con Dios. Pero hoy nos vamos a detener en otra manera de ser generosos. Y la palabra nos dice, en Mateo 25, 40, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Es decir, si yo hago algo por mi amiguito del colegio, si yo hago algo por mi familiar, por mi prima, por mi mamá, si yo hago algo por ese desconocido que me está pidiendo ayuda, lo estoy haciendo por Dios. Porque acordémonos que en nuestros hermanos está Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza, somos un pedacito de Él. Y ahí, cuando estamos haciendo algo con ellos, lo estamos haciendo con Dios. La generosidad, entonces, nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio. No hace referencia únicamente a lo material, niños, porque es que uno puede decir, bueno, si yo doy, cuando me piden en el colegio que lleve algo para el mercadito de las pobres, pues entonces yo llevo algo. Si de pronto alguna persona me pidió en la calle que le comprara un pancito, yo se lo doy. Eso está muy bien. Pero también nos está hablando de que podemos ser generosos con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, con lo que hacemos muy bien. Por ejemplo, si a ti te va súper bien en matemáticas en el colegio, tú puedes ser muy generoso con un amiguito tuyo que tal vez no sepa tanta matemática. O si tú tienes una facilidad para el baile y una amiguita tuya no es capaz de bailar tan bien como tú, pues tú le puedes enseñar a cómo hacerlo mucho mejor. Ahí estamos siendo generosos. En casa, por ejemplo, si papá y mamá están muy ocupados con muchas cosas del oficio, pero también con el trabajo, y tú puedes ser generoso con ellos diciéndoles, papás, tranquilos, hoy yo arreglo mi cuarto, todo va a quedar perfecto. Ahí estás siendo generoso porque estás ayudando en tu casa. Ser generoso es dar de todo eso que necesitamos. Pero también obviamente nos habla de eso material. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes dan cosas de una manera alegre? ¿Cuántos de ustedes comparten de todo eso que tienen sin estar diciendo, pero yo por qué tengo que dar? Pero no, es que a mí me gusta mucho eso. O es que ese es mi juguete preferido, pero ya no lo utilizo. Pero no, es que yo lo quiero tener. ¿Estamos siendo generosos en nuestro día a día, niños? O tal vez nos falta un poquito más. Tal vez nos falta compartir. Resulta que es que tengo mucho. Mi mamá fue súper generosa conmigo hoy en el colegio y me mandó mucho algo. Y resulta que a una amiguita se le quedó el alguito. Y a mí me echaron esas cosas que tanto me gustan. Me echaron la leche achocolatada o me echaron un juguito hip delicioso o un sándwich. Y yo digo, ay, mi amiguita no tiene nada, pero es que todo lo que me echó mi mamá me gusta mucho. O será que sin importar, que me encante, puedo partir mi sándwich en dos y darle a mi compañera un pedacito. O resulta que tengo ese juguete que me encanta, pero ya no utilizo. ¿Será que lo puedo compartir y lo doy con alegría? Hoy quiero preguntarles y que ustedes solitos allá se hagan esa pregunta. Miren lo que dice el Señor en 2 Corintios 9, 6, 8. Acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. Para que tengan siempre todo lo necesario. Y además les sobre para ayudar en todas las clases de buenas obras. Miren, el Señor nos está hablando cosas importantísimas. Si yo doy poco, voy poco, voy a recibir. Pero nos está diciendo algo mucho más importante y dice. Entreguen lo que decidan en su corazón. Y denlo con alegría. No de mala gana o por compromiso. O porque el papá te dijo, mira, ve, regálale eso a una persona. No, antes tú debes recoger. Esto ya no lo utilizo, esto lo quiero compartir. Este cuento me encanta, pero lo puedo compartir con una amiguita para que después me lo devuelva. Denlo con alegría, con buen gusto, no por obligación. El principio de la bendición nos asegura prosperidad. ¿Y qué es la prosperidad? La prosperidad es tener la certeza de que todo lo que hagamos va a tener éxito en cualquier área de nuestra vida. Todo lo que tú hagas va a tener éxito. Si tú te propones ser el mejor futbolista y ha sido una persona generosa, ten la seguridad que serás el mejor futbolista. Si tú te propones ser la mejor bailarina y tú has sido generosa, vas a hacerlo. Porque Dios ya te dio esa promesa. Somos administradores de los bienes de Dios, niños. Entonces, aquí vamos a pensar. Todo lo que tenemos, miren a su alrededor. La naturaleza, los animales, el mercado, los dulces, la ropa, todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha regalado. Y tú simplemente eres un administrador. ¿Qué es ser un administrador? Es esa persona que cuida lo que es de otra persona. Nosotros somos quienes cuidamos todas esas cosas maravillosas que Dios nos dio. Y al ser administradores, entonces el Señor nos afirma y nos dice algo muy bonito en el Salmo 24, 1, 2. Del Señor es el mundo entero con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Porque el Señor puso las bases de la tierra y la firmó sobre los mares y los ríos. Somos cuidadores. Si a ti te dieron para cuidar este planeta, ¿lo estás haciendo bien? Estás cuidando los árboles, las aguas, estás ahorrando energía, estás tratando de no tirar las basuras a las calles. Ojo, porque eres administradora. Si Dios puso todos los animales a nuestro alrededor, ¿los estamos cuidando, los estamos protegiendo o los estamos maltratando? Eres administradora. Si en tu casa, con el esfuerzo de tus papás, te dieron un supercomputador, que obviamente Dios dispuso la inteligencia en la persona que lo creó, ¿estás cuidando ese computador que te dieron? ¿Lo estás utilizando bien? ¿Estás malgastando las cosas que papá y mamá te dieron con tanto esfuerzo para ir a estudiar? ¿Estás utilizando bien tus colores o los estás dejando todos por ahí tirados para que se pierdan? ¿O de un momento a otro ya no encontraste el lapicero porque dentro de tu desorden todo se perdió? ¿O lo estás cuidando? ¿Eres administrador? ¿Eres una persona encargada de cuidar? Ojo, ser generoso también entonces es cuidar, utilizar bien, no derrochar, no dañar. Ese juguete tan maravilloso que te dieron y que tal vez en un juego de play no metiste el gol que querías y entonces te llenaste de rabia y con un golpe dañaste tu play. Ahí no estamos siendo generosos. Ser generosos con lo que tenemos. Ojo niños, aquí se recuerdo una palabra, una historia que nos habla la palabra de Dios y nos habla de una mujer que tenía muy poco y fue al templo. Y esas muy pocas monedas que ella tenía y que seguramente las necesitaba muchísimo para poder comer, para poder pagar todo lo que tenía que tener en su casa, esa mujer no le importó. Esa mujer fue y le dejó esas monedas y era todo lo que tenía y todo lo que tenía lo dio. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de que Dios le iba a multiplicar. Entonces tú hoy piensa, en mi habitación tengo muchas blusas, todas me encantan, pero resulta que hoy quiero darle una de mis blusas tan bonita a esta personita que no tiene. O tengo muchos juguetes y están en buen estado y tal vez no los utilizo todos, pues hoy voy a recoger uno de ellos y se lo voy a regalar a un amiguito que no tenga. Eso es lo que hoy nos está llamando el Señor a la generosidad, al compartir lo que tenemos. No lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Porque lo que nos sobra simplemente no nos afecta, no nos importa. Cuando estamos dando de lo que tenemos es porque llega a nuestro corazón el deseo de compartir. Entonces hoy es el llamado, niños, a compartir con amor, con alegría. Y miren lo bonito, el Señor nos prometió con esta gran enseñanza que nos iba a dar muchas bendiciones cuando fuéramos generosos, cuando fuéramos solidarios, cuando lo compartiéramos. Y nos habla uno de abundantes bendiciones. Y miren que nos está diciendo te voy a dar una bendición. No, te estoy diciendo, te está diciendo hoy abundantes, muchísimas, ni siquiera te puedes imaginar todo lo que Dios te puede dar cuando eres generoso. Segundo, segunda bendición que nos promete, protección de las plagas. Resulta que en la Biblia los terrenos estaban medidos por las riquezas de las personas. Cuando llegaba la plaga, esos terrenos no daban fruto. Pero el Señor aquí que nos está diciendo, si somos generosos, todo lo que tú emprendas va a dar buen fruto. ¿Por qué? Porque no va a llegar la plaga, porque no va a llegar la enfermedad, porque no va a llegar el hambre, porque no va a llegar la pobreza, porque no va a llegar la destrucción. Todo va a ser protegido por el Señor. Y la última es la compensación. Tú das, el Señor te va a dar mucho más de lo que tú has entregado. Les voy a poner un ejemplo que a mí me ha pasado. Resulta que a veces comparto algo de lo que tengo. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hoy di unos zapatos que todavía me ponía, que estaban en muy buen estado, pero hoy los quise recalar. Pues resulta que Dios me recompensa. Y después, sin yo ni siquiera hacer un esfuerzo, alguien, un familiar, llegó y me dio unos zapatos nuevos. O a ti regalaste uno de tus juguetes. Y después, sin mucho esfuerzo, te llegaron dos, tres, cuatro juguetes nuevos. El Señor te va a dar el doble, el triple, el ciento por uno de lo que tú das. Hoy niños, entonces, este llamado a la bendición en el último tema de nuestro seminario, queremos entregar una oración a nuestro Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a disponer nuestro corazón. Y vamos a darle, primero que todo, gracias a ese Padre maravilloso que nos ha dado todo. Más incluso de lo que necesitamos. Gracias por los alimentos, gracias por el colegio, gracias por los amigos, gracias por el trabajo de nuestros padres. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por ser tan generoso con nosotros. Hoy queremos alabarte, hoy queremos glorificarte, hoy queremos bendecirte. Pero también te queremos pedir, Señor, que nos des un corazón sincero. Un corazón que quiera compartir todas esas cosas hermosas que nos has dado. Todas nuestras habilidades, todas nuestras cualidades. Todas nuestras pertenencias. Y que siempre, Señor, lo hagamos con todo el amor. Que no nos duela, que no nos entristezca, sino que por el contrario, nos haga sentir felices el compartir todo lo que tú nos has dado. Tal vez en muchas casas no nos han enseñado el valor del compartir. Pero tú, Señor, sí nos lo estás enseñando hoy. Y por eso hoy quiero decirte que me ayudes a compartir. Que me ayudes a tener acciones que te agraden, que te hagan sentir feliz. A ti, Padre, que eres maravilloso y poderoso. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la exaltación. Gracias. Gracias, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Chao, niños. Recuerden que tenemos cosas muy nuevas para ustedes. Ya terminamos este seminario y vienen cosas maravillosas. Dios los bendiga. Dios los bendiga.